Ya la pagamos, ya la pagamos La luz Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti, a ti A ti Cumpleaños No olvidas Que los cumplas Feliz Feliz, feliz Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Uno por mi, uno por mi No 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 En el pelo, ¿y es gorro? No Falta el gorro Ya le robaron el gorro Que hable Que hable Que hable Que hable Los regalos Unas palabras Que hable Que hable Cintia, Pati, por favor Atención mis chicos de corazón Ya Tienes Los agujamos Las agujamos Las agujamos No No hay problema Pero Las agujamos Las agujamos El mocojo no es país les quiero dar las gracias a todos los que vinieron especialmente a todos los que vinieron de lejos que son mi hermano, mi cuñada muchas gracias por estar acá en este día tan especial para mí y también agradecerle a mi pareja a mi marido en este caso ese soy yo ese soy yo esa es mi mujer soy yo gracias a todos a mi sobrino, a todos los que están aquí presentes muchas gracias a mi prima también con su esposo Juanito esa soy yo y mi esposo ya, muchas gracias a todos que están acá ya, bravo yo también le quiero dar